Antes de empezar dale like a este video y suscríbete a este canal Aquí mismo por youtube pero antes suscríbete a este canal y una vez que te hayas suscrito activa la campanita de notificación para que no te pierdas de ninguno de nuestros videos Y es que como sabemos este partido no será transmitido en algunas ciudades y así que si tú no te lo quieres perder crack te recomiendo que me regales un minuto de tu tiempo que te suscribas y que dejes tu buen like Y bueno cracks este sábado continúa la actividad de la jornada número 6 cuando el equipo de chivas visite en cancha del estadio no camp a la fiera el león En uno de los partidos más interesantes de este fin de semana Cracks cabe destacar que este partido dará inicio a las 9pm hora del tiempo del centro de México para que lo anoten se programen y no se lo pierdan Amigos por un lado tenemos al equipo local la fiera viene de perder ante el equipo de pumas la jornada pasada cuando los visitaron Ahora amigos los de Haaland se vuelven fuertes en casa y este sábado buscarán sacar los 3 puntos cuando reciban al equipo de chivas Las chivas por su parte el rebaño ha tenido una temporada llena de altibajos en donde el pasado fin de semana cayeron en su estadio ante los tígeres Ahora frente al equipo de león buscarán sacar los 3 puntos y bueno cracks el partido entre león y chivas lo podrá seguir por la señal en vivo de Fox Sports y dará inicio a las 9pm hora del tiempo del centro de México También puedes buscarlo aquí mismo en Youtube en un canal llamado MarcaClaro ya que lo estarán pasando gratis y además totalmente en vivo Como quiera aquí abajo en la descripción te dejo un link que te llevará directamente hasta ese canal para que tú lo puedas ver totalmente en vivo Amigos hemos llegado al final de este video no olviden dejarse un buen like y sin más que agregar nos vemos para un próximo video ¡Gracias!